Tenía una casita pequeñita encarada Con un estante y flores las más longas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían, qué bonita la casita encarada Un día por despecho Pinto Panco la encendió Y entonces sin la casa para siempre se quedó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla, mas ese es un secreto que conozco solo yo Él hizo otra casita pequeñita encarada Con un estante y flores las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían, qué bonita la casita encarada Tenía una casita pequeñita encarada Con un estante y flores las más longas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían, qué bonita la casita encarada Y todas cuantas casas pequeñitas construyó A todo Pinto Pinto Panco una a una lastimó ¿Y saben lo que hizo? Es cosa bien sabida Y esa es la sorpresa que a mi vez les cuento yo Él hizo otra casita pequeñita encarada Con un estante y flores las más longas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían, qué bonita la casita encarada Y todas las muchachas que pasaban por allí Gracias por ver el video.